Súbale, súbale, súbale ¡Eso! ¿Dónde están todas las niñas bonitas cantantes? ¡Bien! ¡Esa palma! ¡Súbale, súbale, súbale! ¡Dice! Lo que siento por ti Es el no de pasión Tú me has hecho sentir Y en mi corazón Tanto amor Tanto amor Yo nací para ti Tú también para mí Y ahora sé que morir Esta tarde viviría sin tu amor ¡Canta, canta! Sin tu amor Mi tía bonita Mi lucha en mi celeste En si tú es tú Es tu hijo, tú me besas Y siento que muero Haciendo que el cielo Si vengo de cerca Que morra en tu pelo Mi niña bonita Miente en tu celo Es que la pequeña La clase te quiero Por eso mis labios Te dicen que amo Cuando estamos juntos No sé lo que hay esta tarde Aquí hay amor 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 Que estamos de una tumba suave Por lo de todo en la mano Para que caminó en la nube A veces me queda libre No recuerdo nada Cuando solo estuve Nada se podrá comparar Con algo tan especial Tira Te agradezco al tiempo Te agradezco al tiempo Que me han encontrado Que de cosa Voy a tenerlo en cualquier momento Yo no me imagino Hasta que conoce El poder de este sentimiento Un amor Muy natural Digno de admirar Una noche de fantasía Que de comisa y alegría Debe que otra noche Que el día Me entiendo diría Que el día Me enamoraría Y que si no No te diría Como sabía Que no pasa Tienes que hacer Tienes que ir Y que te ir Amando por siempre Mi niña ¡Ese es cuando dice! Mi niña bonita Mi dulce princesa Es sin las nubes Cuando tú me besas Y se lo que duelo Pasando que siento Si tengo de cerca Me borrame de tu pelo Mi niña bonita No ríen del cielo Me quedo pequeña La otra se la quiero Por eso mis novios Me dicen te amo Cuando estamos juntos Más no serán Que no te iré tan mal Acá hay amor 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 Bueno, muchísimas gracias A todos quienes de Paraguay Con mucho cariño Directamente de Venezuela Me lo llamo en mi corazón Espero que hayan disfrutado En todas las las sesiones Con los votos de la voz Directamente de Venezuela Gracias Paraguay Se les quiere ¡Besos! ¡Uh! ¡Besos! 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 ¡Besos!